Bienvenidos amigos de Los Palos Son Así. Tenemos una nueva entrevista aquí para el canal y tenemos a nada más y nada menos que al goleador histórico de Alianza Lima, Walir Sainz, que nos acompañará y nos contará un poco sobre su carrera y algunos temas actuales también relacionados a Alianza Lima y al fútbol peruano. Bienvenido, Walir. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están aquí? Nada, un gusto escucharlos, saludar a todos los televidentes de tu programa y nada, hablar lo que nos gusta. Así es, bueno, agradecerte ante todo por el tiempo que nos das. Y la primera pregunta es un poco iniciando, yo te presento como el goleador histórico, un poco tú has estado, no sé si ves redes sociales, pero en cuarentena has hablado de todo. Hay tiempo para todo y hablar de todo. Y salió el tema de que Walir ya no es el goleador histórico. Armando Levau es el historiador, digamos, se podría decir historiador oficial de Alianza. No. Ya fue el que dijo que Teófilo Cubilla es el verbo goleador histórico. ¿Cómo tomas estas palabras? Es algo que te he hecho determinando igual. Y a estas alturas ya, o sea, me hubiese preocupado si hubiese estado ya en actividad. Pero ya a estas alturas, si soy o no soy, yo sé lo único que he hecho, que he tratado de hacer lo mejor en Alianza Lima, en las temporadas que he estado. He tratado de defenderle esa camiseta al 200%. Y como yo siempre he dicho, no es que porque ahora ya esté fuera del fútbol. Primero, lo mío era sumar de a tres para lograr los objetivos, que era campeonar. Y la segunda posibilidad era hacer goles. Si yo hubiese sido al revés, como me dijo Kanku una vez, si hubiese sido al revés, yo hubiese hecho más de 500 goles. Pero, ojo, no te lo digo ahorita. Tú lo puedes ver en redes sociales las pasadas, en mis entrevistas, y lo vas a escuchar. Entonces, yo terminé el fútbol y terminé con ese legado, como se dice, de goleador histórico. Pero, como te vuelvo a repetir, lo mío era siempre tratar de los fines de semana con los compañeros, de hacer lo mejor, de dar todo para sumar de a tres y lograr los objetivos los fines de año, que era campeonar. Y gracias a Dios tengo cuatro títulos con Alianza, ¿no? Lo de goleador histórico se dio. Se dio porque... Nunca... Nunca pasó por mi cabeza ser goleador. Pasó por mi cabeza ayudar al equipo para ganar. Y, bueno, tú en una entrevista justo, estaba viendo tú ya, dices que con lo que te quedas es con que el hincha te consiguiera, el cariño del hincha. Y que tú comentas algo como diciendo que en la institución quizá nunca te dio ese reconocimiento, ¿no? El club Alianza de Lima. Porque uno, si piensa en goleador histórico, se merece un gran reconocimiento. Creo que es un gran logro y más hablando de un club tan grande como Alianza. ¿Por qué crees que nunca llegó ese reconocimiento? Pero se dio, ¿no? El día del partido de mi despedida se dio. Una semana después se despidió Aldo El Chese, si no me equivoco. Y Alianza le dio un reconocimiento. Yo estaba justo en ese partido porque a mí me invitaron a ese partido. Entonces uno dice, oiga, acá pasa algo. Pero la verdad... Me tiene sin cuidado porque los que estaban en ese momento en Alianza no son de Alianza. Son gente que la pusieron ahí. Entonces, por ese lado, tranquilo, porque si hubiese sido dirigente que yo conozco o con los que hay ahora, sí hubiese tenido un resentimiento. Pero en ese momento estaba, creo que si me equivoco, Susana, o Rato, creo, o Gusto, uno de los tres. Y para mí, ninguno de los tres ni me suma ni me resta. Ninguno de los tres va a cambiar la historia que tengo yo en Alianza. Ninguno de los tres, para mí, influyeron o no en mi carrera. Entonces, por ese lado, me tienen sin cuidado. Yo siempre voy a agradecer a El Chá y a la gente que trabaja ahí, ¿no? Por todo el cariño y todo el amor que me han dado cuando yo estuve en Alianza. Entonces, eso para mí es más gratificante en ese momento de que Alianza me diera algo a un reconocimiento, ¿no? Y con la gente que ahorita está en Alianza, ¿tienes alguna comunicación? Quizá con Víctor Omar Holanda, porque él fue compañero tuyo ahí en el 97. Sí, sí, hemos charlado unos temas. Sí, tengo muchos amigos ahí, Fernando Fara, Manón Torres, Hermejo, que está ahí. Entonces, no, como te voy a repetir, con los dirigentes no tengo ningún problema. Con los que pusieron la SUNAT, la verdad, con ellos no me interesa, porque la verdad no me, como te voy a repetir, no me suman y me restan, porque no son gente de Alianza y son gente que no sabe de fútbol, ¿no? Y digamos, en ese tiempo que entró en las administraciones temporales, fue donde se perdió un poco, ¿no?, digamos, el tacto con los conocidos, los referentes del club, porque no hablando especialmente de ti, quizá... Perdón, no se perdió, ellos lo perdieron. Bueno, sí, pero retiro porque hace poquito hablaba con José Velázquez y me contaba que mucho tiempo que no tiene ningún contacto con él. Bueno, con Perico al final, recién. Al final porque estaban los que están ahora. Claro. Los que están ahora, porque yo te apuesto todo lo que tú quieras, que si es que estaba Susana o Rato o Augustos, no saben quién es Perico León. Si no saben quién es Gualdir de la actualidad, menos van a saber qué era Perico León. Entonces, a ellos les interesaba poco, les interesaba poco quiénes son los ídolos, y ellos no saben que por ellos Alianza es lo que es. Y por ellos, ellos trabajan en Alianza. Porque la historia la hicieron los futbolistas. Digamos que es el camino que esta nueva gente que maneja Alianza debe comenzar, ¿no? A mejorar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Espere que se arreglen las cosas, ¿no? Ojo, Perico León iba a tener un reconocimiento. O sea, eso ya estaba ya. Sino que Alianza jugó de visita, después jugó Copa Libertadores, y después se paró por la pandemia esta, ¿no? Pero sí, ya había, ya había... Yo escuché que Perico León iba a tener un reconocimiento en uno de los partidos de Alianza, pero lamentablemente pasó esto, y después le pasó eso al mejor no del fútbol peruano, y bueno, se fue sin que su hinchada y la gente lo despidiera como debe ser. Y hablando un poco ya, Gualdir, sobre ti, tú cuentas que tu papá es hincha del Bois. ¿Tú siempre has sido hincha de Alianza o en algún momento eras rosado, corazón rosado en algún momento, de pequeño? No, no, acá en casa era mi mamá, mi mamá de Alianza, es mi mamá de Alianza, y mi papá era el Bois. Bueno, mi papá ya no está hace ocho años que no está, pero hincha a ser ritmo del Bois. Entonces uno siempre trata de cumplir los sueños de los papás, ¿no? Y uno de esos era el sueño de mi papá, era que yo he visto la rosada, y gracias a Dios en el 2009 se dio, ¿no? Creo que puede ser un año quizá también de los inolvidables, ¿no? Porque obviamente tu carrera se refleja en Alianza, pero ese año en el Bois, como dices, es un sueño cumplirle a tu papá. Y la hinchada del Bois y Alianza quizá tienen una similitud, ¿no? Un poco que se relacionan con el pueblo, mucha pasión. Con el pueblo, con el buen fútbol, con la salsa, con la picardía. Tienen cosas similares. Tienen cosas similares. Y la verdad que el Callao me trató de la mejor manera ese año que yo jugué en Bois. Y después yo traté de hacer lo mejor con el grupo para lograr el objetivo, y se dio. Entonces, gracias a Dios, hay un respeto y un cariño de la gente del Callao, de mi persona y de toda esa gente que hicimos ese pequeño, esa pequeña historia en el 2009 en el Callao, ¿no? Digamos que cumpliste tu objetivo, pero ¿hubo posibilidad de quedarte para jugar primera? ¿O ya tú hiciste, llegué para después? Sí, no, no, sí, sí. Pero es una historia larga. No tan larga, ¿no? Pero hay protagonistas que la verdad no... Protagonistas no. Uno nomás, porque fue uno. Fue el técnico que llegó el año siguiente. Perdón, el técnico que estuvo en los últimos ocho partidos. ¿No? Por él fue que no me... que el siguiente año no me... no me quedé en Bois. Bueno, y digamos ya, como tú lo has dicho en algunas entrevistas, su carrera ahí termina. Porque lo que pasa en Ormeño, después ya eso ni contarse. No, ni contarlo. O sea, es que... Por eso que, la verdad, yo no soy de... de hablar mal de nadie, pero... hay dirigentes que no tienen ambición. Y los dirigentes de Eduardo Ormeño son uno de ellos, ¿no? Ellos estaban en segunda profesional y ellos, este... manejaban el club como que se fuera... como que se estuvieran en la liga. Además, ni Copa Perú, en la liga. Entonces, así como empieza mal, termina mal. Entonces, si no tienes ambición de... o no eres... o no te gusta lo que haces, te va a ir mal. Y a Walter Ormeño le fue mal. Y bueno, yo di un paso al costado. por mí, ¿no? Porque yo ya había tenido una historia hecha donde fui a colaborar con un amigo. Pero... No. Yo creo que me equivoqué. Esa fue la única vez que me equivoqué en el fútbol. Pero como dicen, a veces hay que vivirlo, ¿no? Porque se habla mucho de esa informalidad que existe aún. No solo Walter Ormeño, creo. Y se ha visto un poco también ahora... Pero yo estuve en Bois. Y en Bois había una gente de ambición de llevar al club a Primera División. Y se dio. O sea, aquí es tener la ambición y tener gente, dirigentes que quieran lo mismo que los jugadores. Que se lo transmitan a los jugadores que sí, que ellos quieren lograr algo, ¿no? De estar en la historia. Entonces, lo que no... Lo que pasó en Bois no pasó en Walter Ormeño. Y por eso están donde están. Y volviendo ya, entrando un poco, mejor dicho, a lo que es Alianza, que es donde engolamos muchos momentos de tu carrera, ¿a quién admirabas tú de pequeño cuando mirabas Alianza? ¿Tu gran ídolo? No, hasta ahora. Hasta ahora te fui lo que hubiera y César Cueto, ¿no? Yo después ya... O sea, después ya tuve la suerte y le doy gracias al fútbol y al Cholo Castillo que me... que por Alianza conocí, pues, al mejor nueve, ¿no? Al mejor nueve de fútbol peruano, como es Perico León. Y después me hizo conocer a todos los mundialites del 70, del 82. Porque he tenido la suerte de jugar pichanga con Velázquez, con Paranero Díaz, con Julio César Uribe, bueno, con Teófilo y Cueto en Alianza en el Partido de Amistosos, con Héctor Chumpitás, ¿no? Conocer a Loco Quiroga, ¿no? Conocer a Elario Reyes, conocer a Mifli, conocer a Chale. Entonces, esas cosas uno siempre lo va a tener en cuenta y yo al menos voy a ser agradecido del fútbol porque mi papá no los conoció, pero los vio, ¿no? Entonces, mi papá conoció a Perico León porque estaba en el ejército, ¿no? Cuando, bueno, nadie sabía que Perico León iba a salir, jugaba en Alianza todavía, pero después conoció a al ídolo del Callao, ¿cómo se llama? Uno de los nueve también que tuvo Sport Boys en los años 60, 70. Entonces, me hicieron una entrevista y lo llevaron hasta mi casa. Entonces, cuando yo salgo le digo, papá, afuera está este... ¿De Bois, dices? ¿Valeriano López? De Bois. Valeriano López. ¿Me entiendes? Entonces, cosas por el fútbol, por el fútbol he conocido a mucha gente que la verdad que mucha gente va a tener el honor de hacerlo, ¿no? Y justo comentas tú esto, ahora se puso de moda, como dijimos al comienzo, en cuarentena se puso de moda de todo, ¿no? Ha habido tiempo para todo y ahora último que están pasando los partidos de México 70, España 82. Uy, no sabe cómo me divierto. No sabe cómo me divierto. No sabe cómo me divierto con César. No tenemos un grupo y César Cueto está en ese grupo. No sabe cómo me divierto y cuando... o sea, él lee, no responde, ¿ya? Pero imagino que lee porque... Este... Le comentábamos, le decimos y la verdad que nos emociona. ¿Por qué nos emociona? Porque tenemos, gracias a Dios, la dicha de conocerlo, pues, a alguno de ellos que está en esa cancha, ¿no? Y algunos de ellos, bueno, conoces a casi todos, pero alguno quizá que se te había escapado y te ha sorprendido ahora de los que ha visto o a todos tenías ahí mapeado. No, no, no. A todos ya lo he tenido, o sea, lo he conocido ya, como te digo, por el fútbol, Chito La Torre que vivo acá por mi casa, que lo veo siempre cuando paso por ahí por su barrio y lo tengo que saludar. Porque lo tengo que saludar. Fue a dos mundiales y yo lo tengo que saludar. O sea, son pocas las personas que ven a a esa gente que han hecho historia, ¿no? Esa gente que está reconocido a nivel mundial. Y como tú has comentado, con dos, que es Cubías y Cueto, llegaste a jugar un partido, obviamente ya homenaje, pero contra Colo Colo, ¿no? Y con Cueto dos partidos, porque jugaste contra Real Madrid también, él estuvo en ese partido. con Cueto contra Real Madrid y después estamos jugando lo que es el día del hincha blanquiazul, ¿no? Lamentablemente, Tio Filo no puede porque está por allá, pero también, o sea, cuando viene, hay veces nos encontramos en la Peña los jueves o en eventos, en Alianza y para mí es un orgullo y un honor estrecharle la mano y conversar, ¿no? Y hablando ya de ti como ídolo, porque tú eres ídolo de Farfán, lo sabemos todos, y de Guerrero también, ¿qué se siente tú de jugadores que han ido al Mundial también y tan reconocidos? Incluso Claudio Pizarro habla muy bien de ti, fue compañero tuyo. Sí, 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 para mí la verdad me emociono cuando ellos tienen palabras lindas y de respeto hacia mi persona porque hay uno que se da cuenta que hizo bien, ¿no? Uno que hizo bien sobre todo con los menores, ¿no? No solo dándole plata o dándole esto, por ahí conversar un rato, por ahí jalarlos a algún lado, por ahí invitarles una gaseosa, un sándwich, ¿no? Eso te lleva, hay veces que los chicos te reconozcan como persona que eres, ¿no? Entonces, esos tres que tú lo has nombrado he tenido la suerte de que tengan palabras lindas y de respeto y de admiración hacia mí y eso me me emociona, la verdad que me emociona y me alegra porque son chicos que han hecho de lo mejor el esfuerzo, se han esforzado a 200% para lograr lo que están logrando y lo que han logrado, ¿no? Y centrándonos un poco en Claudio que obviamente suele mucho porque ya está jugando sus últimos partidos, bueno, hoy no pudo jugar, pero vamos a ver si el siguiente partido puede tener minutos. No, de hecho, de hecho, de hecho. ¿Alguna vez conversaste con él? Quizá en los días del hincha en que a Azul le dijiste vente a Alianza en un momento. No, porque yo creo que su vida está en Alemania, o sea, tanto a nivel familiar y a nivel profesional, ¿no? Está allá y claro, el hincha lo quiere ver aquí, el hincha quiere ver a Claudio, pues, que juega en Alianza sus últimos partidos, pero así como va, no creo, no creo porque yo creo que es un referente en Alemania, tanto en Bremen como en Bayer, entonces, en los dos, en uno de los dos equipos va a anclar en Asalto, en algún en algún trabajo que sea que sea vinculado al fútbol, ¿no? Sí, creo, lo más probable es que vaya al Bayer, ya, se dice que va a trabajar ahí. Y, ¿alguna anécdota que tengas con alguno de los tres? Bueno, la de Farfán ya conocemos, quizá otra parte, esa ya conocida que cuenta Jefferson casi siempre. Ah, bueno, la Jefferson la conocemos, la de Claudio, cuando recién empezó en Pesquero, nosotros fuimos a jugar Alianza Pesquero, y me acuerdo, y veo un blanco yo con las nueve. Entonces, y yo siempre lo había visto en el colegio, porque Claudio estudiaba en el Museo Naval, que es en San Borja, y yo es el de acá, el de la Venezuela. Entonces, había campeonatos interescolares, de todo lo que es la Marina, ¿no? entonces, yo a él lo veía porque él es dos o tres categorías menor que yo, entonces jugaba, pero él tapaba, o sea, nunca lo vi jugar, él tapaba, y jugaba pues la categoría de él antes que juegue en mi categoría, ¿no? Y tapaba bien, o sea, tapaba bien, y es más, yo pensé que era el arquero de ese colegio. Entonces, fue hace tiempo y nos vamos a jugar a Chimbote, y salimos a la cancha y cuando terminamos de saludar, lo veo al blanco, le digo, ¿y tú, blanco? Y se comienza a reír, y se comienza a reír, y ya, y después lo vi jugar, dije, uy, no, dije, este no lo había visto nunca así. Entonces, ya, y después digo, alianza, es un blanco con sangre negra, que se adaptó bien rápido, con una personalidad tremenda, tenía las condiciones como para triunfar en alianza, sí o sí, pero bueno, su tramo fue corto, ¿no? Fue corto y se fue a una liga donde este le fue bien, porque era para él, se adaptó bien, se adaptó rápido, en todos los sentidos, y le aprovechó al máximo en los primeros, las primeras alternativas y las primeras posibilidades que le dieron, y ahora es lo que es, ¿no? un embajador en Alemania peruano, donde es muy respetado y muy querido por dos equipos muy muy grandes, como es el Bremi, como es el Bayer, ¿no? Claro, y justo tú has dicho eso de que le entraba la chacota, o sea, era cercano, porque a veces a Claudio se le ve un poco la gente, el hincha, no ustedes, obviamente lo ve distante, ¿no? Porque casi todo su carrera en Alemania, pero cuando estuvo acá Claudio se adaptaba hasta todo, por lo que cuentas. No, sí, 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 aparte que nosotros siempre nos hemos caracterizado por que los que lleguen a Alianza se complementen lo más rápido posible, entonces le abrimos los brazos en todo que nosotros pudiéramos para que para que se adapte lo más rápido para que nos pueda ayudar, ¿no? Porque tú sabes que a veces son once los que juegan, entonces con Claudio pasó eso, no con Claudio, sino con todos los que vinieron a Alianza pasó eso y ahí están los frutos, ¿no? Ahí están los frutos porque seguimos en contacto, tenemos una amistad, no hablamos siempre, pero hay una amistad tremenda con él y todos los que pasaron por Alianza en todas las épocas. Y hablando sobre tu debut en el 92, que era un año donde, bueno, digamos esa generación de Alianza muy tarde, entonces comenzaban a salir a pocos, ¿no? Y tú ya, no sé si fuiste uno de los últimos ya en debutar con Miguel Ángel que fue muy importante Miguel Ángel Arrué, supongo para tu carrera, aparte del Cholo Castillo creo que has dicho que es el más importante, digamos, para ti. Claro, yo llego a Alianza y me encuentro con uno con el mejor con el mejor cazatalento de fútbol peruano, pues Cholo Castillo porque en 20 minutos, así te digo, en 20 minutos o en 30 minutos habrá sido, no más, no más le dijo a Coqui que me llamara en el primer partido de práctica que hice, después de la que hice, que me llamara y me dijo que dónde jugaba yo y le dije que yo no jugaba en ninguna Copa, porque tú no jugabas en Copa Perú, ¿qué es eso, profe? le dije, yo jugué en mi colegio nada más. Bueno, tráeme tu documento que era tu partida y tú dos fotos en 30 minutos. O sea, era una cosa que ahora tienes que jugar no sé cuántos partidos para que para que veas si tienes talento o estás o no estás. Entonces, gracias a Dios tuve tuve la suerte de pasar por por lo que es el Cholo Castillo, ¿no? Y tu primer gol también llega en el 92 contra el Bois, pero quería comentarte algo porque viendo ese primer gol hay un hecho quizá, no sé si hay anecdótico o algo así, que Juan Reynoso marca su último gol con Alianza. ¿Te sorprendió cuando se fue a la U? Mira, la verdad en ese momento no lo tomé, no, 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 no le, no le tomé atención la verdad. Yo estaba tan emocionado de estar en Alianza que sabes qué, es más, no me acuerdo que en qué momento fue Juan, no me acuerdo. Me dicen que se fue, es más, me dicen que se tomó la foto para el, para el 93. o sea, para el siguiente año y después aparece con la camiseta de la U, eso es lo que, no, es cierto, pero la verdad yo por acá, no, lo mío era, te lo juro que no sé si estaba tan emocionado o era, o estaba cumpliendo uno de mis sueños que yo estaba, era, para mí era Alianza y Alianza y Alianza. Claro, y con Juan hay rumores, siempre hay rumores de Juan que pueda dirigir Alianza, ¿te gustaría, en algún momento que él dirija Alianza? Como hincha, te pregunto, te da a ti Alianza. La verdad me metes en un tema muy polémico, ¿no? Pero, si tiene la capacidad para dirigir Alianza y lo contrata, y no hay ningún problema que lo contrate y él venga, si se da la posibilidad, ¿no? O sea, mal entrenador no es, son los mejores entrenadores peruanos que tenemos, pero yo creo que la visión de Juan está en la videna, ¿no? Por eso que él está, él trata de permanecer en México, seguir aprendiendo, seguir actualizándose, porque yo creo que su siguiente objetivo es en la videna. Y volviendo. Yo creo que va a ser difícil, muy, muy difícil que vaya la victoria. Creo que va a ser muy difícil que vaya la victoria. Veremos, ¿no? Pero sí, como dices, creo, al parecer lo de Juan va más allá de Alianza, ¿no? Va algo más... Sí, sí, sí. Y entrando de nuevo a hablar sobre ti, al siguiente año en el que debutas es tu año donde tú ya de la nada sale un gol de ir, la rompe, porque casi todos los partidos salen un gol tuyo, ¿eh? El siguiente año. Sí, sí, toda la suerte de que en el 92 pues trabajara con los seis últimos meses del año con el Ángel Arrué, cuando llega, que salva Alianza porque Alianza casi estaba a paso de descender y lo salva y lo lleva a una Copa Libertadores, si no me equivoco. Y en el 93 comienzo la primera temporada con el Ángel, donde ya yo tenía clara de que si ya estoy acá es mantenerme de la mejor manera, ¿no? Y ver objetivos más adelante, ¿no? y hay de todos esos goles, marcaste muchos ese año, hay uno que digamos, no sé si más loco para ti por decirlo así, es en el Enpasco, ¿te acuerdas? Cuando la cancha era, parecía un fútbol Chakra, hay un video que se llama Fútbol Chakra esa que le pega en la cabeza y le pica al arquero que está todo mojado, se le escapa un poco las manos del gol, recuerda ese partido, cómo celebraron, nosotros hemos jugado partidos en canchas más complicadas que ahora los chicos ya la tienen más fácil porque ahora la federación busca que tengan estadio con buenas canchas, en ese tiempo era Cerro de Pasco, bueno, Guánuco sí ha tenido una cancha, Chiclayo, El Aire, y después por ahí hay otras, una o dos canchas más que era imposible jugar, pero bueno, tratábamos nosotros de hacerlo mejor, como equipo grande que éramos, ¿no? Pero digamos que si vemos en la actualidad un partido en ese tipo de cancha en Pasco se suspende el partido, ¿no? Ya no se deja. No, es más, ni se juega, es más, una vez también jugamos en Cusco, creo, donde estaba todo empapado, creo que el árbitro era Gilberto Hidalgo, que ahora no se jugaría, ahora no se jugaría como se jugó ese día, no se jugaría, ¿no? Pero bueno, los tiempos... Pero se celebró bastante, se celebró bastante ese gol porque fue el 1-90 encima, ¿no? Así es, así es, así es. aparte que teníamos chance a lograr cosas importantes, ¿no? Porque al final le fuimos a una Copa Libertadores en el 93, nos faltó, bueno, un poco de experiencia, ¿no? Porque experiencia en el sentido de lo que estábamos, porque había gente grande como Wilmar, ¿no? Que era Wilmar y dos más, creo que, no me equivoco, pero después todos eran muy chiquillos, ¿no? Canco, Jairo, Churre, Darío, yo, como estaba... Había mucha gente joven, había mucha gente joven. Se iba armando, se iba formando el camino ahí hacia el título del 97, que pudo llegar un poco antes que sea en el 95, Que el equipo era muy bueno y está tu primer gol en la U. ¿Estabas ansioso por encontrar ese gol? Porque tenías muchos, pero la U te faltaba, ¿no? No, no, mira, como te vuelvo a repetir, por mi cabeza pasaba a lograr los tres puntos fin de semana. Si hacía gol Pancho Pizarro, yo era feliz. Si hacía gol Darío, si hacía gol Jairo, yo era feliz. Claro, si hacía gol yo, era doblemente feliz, ¿no? Pero, como te vuelvo a repetir, y siempre lo voy a decir, por mi cabeza siempre pasaba sumar de a tres para lograr objetivos a fin de año. Los goles se dieron porque cuando jugaba delantero o jugaba de media punta y tenía más opción y más llegada al arco, ¿no? Pero, en sí, era lograr objetivos y los objetivos eran salir campeón. ¿Y ese partido fue el clásico que más recuerdas o te quedas con el que metes gol de penal para ganar de la apertura? ¿El de penal de apertura? ¿Cuál? al... Chiquito Flores Matute con costa ya. No, el que me rompo la ceja. No penal, me rompo la ceja. El que me rompo la ceja, ahí se tú. se rompe la ceja. Sí. claro, el penal falle a la U, me acabo de acordar. Claro, la U falle a gol. Y sí, me estoy confundiendo ahí con... No, me quedo con el 6 a 3. Ah, el 6 a 3. Porque el 6 a 3, golazo. No por los goles, sino como se jugó, como se dio el partido, ¿no? Como se dio el partido. Comentaste que fue muy importante, justo que hablábamos un rato de César Cueto, fue muy importante la previa de ese partido. Claro, claro. Aparte, la previa del partido, tener una motivación en el banco también te ayuda. También te ayuda. Y la motivación de nosotros era la que estaba nuestro ídolo, ¿no? Además, era ídolo de todos nosotros, de todos los que estamos en la cancha, de todos. Entonces, este, si tú ves, te das cuenta por las celebraciones, nada más que hubo. Claro. Este, era una motivación extra donde nosotros teníamos a una persona ya con mucha experiencia en esa clase de partido, ¿no? Y su conversación, su charla, su chacota, para nosotros era importante, era importante. Y los trabajos que hacíamos de definición eran importantísimos para nosotros en esos partidos. Y justo te comentaba que quizá el 95 hubiera sido el título porque hace un, justo cuando recordando ese partido, el 6 a 3, conversé con Jacinto Rodríguez y me comentaba para él, en su opinión, si Iván Bursi se quedaba, la crianza, salía campeón ese año. Sí, 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 sí. O sea, sin de merecer a los que llegaron después, pero había conexión ya con... Lo que pasa es que ya, ya, ya tú empiezas el año con una, con una metodología y con una forma de jugar, ¿no? Y todos los técnicos no tienen su misma forma de jugar. Entonces se fue Bursi, el que vino, empleó su, su estilo y de la noche a la mañana no se da, que se realista, de la noche a la mañana no se da un estilo de juego. Entonces tuvimos, tuvimos tropezones y algunos tropezones que nos llevaron a que no, a que no lográbamos el objetivo, ¿no? Pero uno de esos era porque Iván se fue. Quizá algo que les pudo haber pasado, ya quizá con Cautori en el 2001 sí consiguieron la apertura antes que se vaya, pero pudo haberles pasado también, ¿no? Porque se les complicó un poco con el técnico. Claro, claro. Sí, pero lo importante de Raez en ese momento es que él mantuvo algo parecido a lo que tenía Autori, ¿no? Entonces el cambio no fue tan brusco, ¿no? Entonces, y el objetivo de nosotros era llegar para disputar las finales, ¿no? Aparte que Alianza había hecho un equipo para capturar en el centenario, entonces la responsabilidad y el compromiso estaba ahí, ¿no? La responsabilidad y el compromiso estaba ahí, entonces nosotros sí o sí teníamos que entrar a la historia. O sea, cada uno, todos los que estábamos en ese equipo queríamos entrar a la historia. ¿Cómo? No sabíamos, pero queríamos estar en la historia. Para estar en la historia teníamos que llegar a jugar a las finales y después de estar en las finales ganarla. Y eso es lo que se dio, ¿no? Y digamos tú, antes de conseguir ese logro en el centenario, que pocos equipos logran, conseguiste el título después de 18 años en el 97 y cuando quería preguntarle sobre Jorge Luis Pinto, ¿no? Que se habla mucho de tu relación con él. ¿Qué es lo primero que recuerdas cuando llegó, cuando llegó Jorge Luis? Ahora es mi papi, ahora es mi papi. Ahora es mi papi. Sí, la verdad, porque uno no se da cuenta cuando está en actividad, ¿no? Hay veces piensa que los técnicos son pensados o que te dicen las cosas, no sé, por fastidiarte, pero hay veces nosotros nos equivocamos. Los fugitos nos equivocamos. En varios tramos con Pinto nos equivocamos. Pero después supimos supimos pensar y decir, oye, nos estamos equivocando, ¿no? Las cosas van por este lado, no por el otro. Y nos pusimos a derecho, como se dice, y se logró un objetivo, ¿no? Después 18 años con un Jorge Luis Pinto a su estilo y con su estilo ha tenido muchas muchas cosas buenas y ha logrado muchos muchos objetivos, ¿no? Como estar en cuarto de final con Costa Rica en un mundial o llevarlo a Costa Rica a un mundial. ¿no? Entonces, este, nosotros, gracias a Dios, en ese año supimos valorar en algún momento lo que quería Pinto y después de eso encaminar al objetivo que queríamos, que era salir campeón después de 18 años. Y con Jorge Luis ¿tienes alguna anécdota aparte de la que sabemos de que iba a buscarlos a sus casas? O que también creo los pesaba, ¿no? Cuando llegabas al... No, era todo, era todo. Con Jorge Luis era todo. Te iba a buscar tu casa, hablaba contigo cerca y tenías un olor raro, te pesaba, te quedaba a los cuartos de vez en cuando. Era un tipo que desayunaba, almorzaba, cenaba y dormía a fútbol. Pero con su estilo lo llevaba a conseguir cosas importantes, ¿no? Y me pregunto si tú crees que ese estilo ahorita, hablando de la actualidad de Alianza, ¿podría Jorge Luis implantarlo? Porque se habla también, es otro de los que siempre cuando hay posibilidad de que haya un técnico sale en carpeta. No, mira, yo te voy a decir la verdad. Ahorita, si Pinto hubiese empezado el año con Alianza y hubiese pasado todo lo que hubiese pasado, tengo por seguro que no hubiese llegado donde se han estado tres, cuatro jugadores. Así te lo digo. Tengo por seguro. O sea, digamos que porque iba a ir a las casas, porque te iba a pesar todos los días, porque se iba a enterar quién sí, quién no, porque se iba a enterar quién está a subir de peso, quién ha subido de peso, por qué ha subido de peso. Entonces, Pinto tenía todo, todo ya fríamente calculado, como se dice. Entonces, para pasarlo por encima a Pinto era bien difícil. era bien difícil. Claro, y digamos, como tú lo dices, desde adentro quizás te puede molestar un poco, pero si lo analizamos desde afuera es algo positivo en un técnico. Sí, sí, sí. Sí, porque al final tú quieres a tus futbolistas que sean los mejores. Entonces, tú para que sean los mejores tienes que darle todo, ¿no? Para que ellos se desenhuelvan de la mejor manera, para que sean mejores. Pero si tú ves que alguien por ahí no está en el mismo camino, uno va a tratar de encaminar en el mismo camino que están todos, ¿no? Por el bien de él, por el bien del grupo y por el bien de la institución. ¿No? Y lo que dices es algo que quizás algunos dicen no, porque Waldir Pinto lo elogia siempre, pero también lo leía a Puchungo, leía que en una entrevista también es el que llegó después, obviamente, pero también declaró igual que tú. Que en el momento quizás te molesta, pero después se valora mucho lo que hizo Pinto. Claro, claro, claro. Que Puchungo lo tenía de punto, dicen, ¿ah? Claro, claro, a Puchungo lo hizo hacer una pretemporada que Puchungo dice que nunca en su vida había hecho, que la que hicimos en Guaraz, ¿no? la que hicimos en Guaraz. Nos costó, nos costó, nos costó lo que hicimos en Guaraz, pero cada técnico tiene su estilo y es el estilo de él y como tal él ha logrado cosas muy importantes con su estilo, entonces lo único que nos queda es felicitarlo y cuando uno esté en ese rubro que es entrenador aplicar algunas cosas que él aplicaba con nosotros, ¿no? Y hablando sobre el título del 97, ¿cuánta carga emocional tuvo para ti, ¿no? Porque recuerdo a menos viendo imágenes un poco campeonaron en Talara y luego en el partido con Melgar salen homenajeando a los del Fokker, creo que fue muy emotivo esa tarde en Matute. Sí, en ese tiempo teníamos una mochila muy pesada, aparte que éramos el 80% de los jugadores que nació en una alianza, entonces había una responsabilidad, pero te voy a decir la verdad, Pinto nos nos sacó esa mochila pesada en varios momentos, en varios momentos, porque nosotros hemos ganado partidos que nadie creía, como en Cusco, como en Arequipa, también si no me equivoco, como en Sur Repasco, creo, entonces Pinto supo manejar un grupo con mucha presión este año para poder lograr el objetivo. Otro partido que acabo de recordarse es la Cristal, que lo voltean. Sí, también, también, que íbamos perdiendo 4-2 en el primer tiempo y que lo estaban metiendo un baile, y entró Pinto al camarín y nos metió un una carajeada donde nosotros ya el segundo tiempo salimos como que si fuera otro partido. ¿No? Claro, y luego ya de campeonar comienzas el año con unos partidos en la Alianza y te toca ir a Estados Unidos, ¿no? ¿No colmó tus expectativas en la MLS porque mal no te fue en números? Bueno, mal no me fue, pero no era lo que yo quería, ¿no? No era lo que yo quería. Ahora sí, ahora, ¿sabes qué? Ahora ya es cosa muy distinta, pero en ese tiempo, mira, tenía que haber un ganador. Empatabas y había cinco churados, ¿no? Entonces, era cosa mía rara para gente futbolera de Sudamérica, ¿no? Porque ahí a la final reciba, pues ya fue como para terminar su carrera el pibe Valderrama, Leonel Álvarez, el de Aloche Berri, ¿no? Cuente que ya era, bueno, ya voy a jugar dos años ahí porque me quiero quedar de vivir ahí o quiero hacer una nacionalidad americana, tantas cosas. Entonces, para mí, yo recién empezaba. Entonces, para mí no era favorable, ¿no? Pero bonita experiencia, bonita experiencia y me ayudó mucho, me ayudó mucho. Y también leí que tú comentas que había mucho más oferta en su momento y no te dejaron ir. ¿Tú crees, no sé si lo piensas así, que en algún momento los dirigentes un poco limitaron tu despegue internacional? Tus números eran para irte. Claro, había de América y Colombia, había del Betis y de España y había un equipo de México. Parece que no se pudieron de acuerdo y en un momento Gualdir fue intransferible, pues no, Alianza. Pero en ese tiempo no era como ahora. ¿Te molestó eso? ¿Te molestó quizá en ese momento o ya después estuviendo lo que dijiste ahorita? Sí, sí me molestó pero ellos me lo explicaron, ¿no? ¿Cuál era el motivo por el cual no había la venta? O sea, digamos que ya con el tiempo ya se te pasó un poco o sigues creyendo quizá que en ese momento pude se haber despegado. O por lo que ves, lo que has logrado en Alianza, dices, creo que es todo lo que he dejado en Alianza, no tengo nada que arrepentirme por no irme a otro país. Para nada, no, todo lo que he hecho en Alianza jamás en mi vida me voy a arrepentir. Así me ha frustrado un contrato en el Barcelona y si no se dio y me quedé en Alianza, yo era el hombre más feliz porque soy hincha de Alianza, es un hincha que se metió a la cancha. Entonces, no, no hay forma, no hay forma, yo para Alianza si yo puedo seguir jugando lo haría, si yo puedo seguir jugando lo haría. Yo, ¿sabes qué? Soy hincha, seré hincha hasta el último día de mi vida. Por mi vena. Yo soy un teófilo chiquito. Lo mismo que dijo Teófilo, lo mismo lo diría, lo digo yo. Que nacería en el Perú, que sería hincha de Alianza, que jugaría por Alianza y sería hincha de Alianza. Justo lo que hablas de Tomó por Alianza y se puede decir que hiciste de todo por Alianza porque hasta tapaste y en el 99 te tocó ir al arco. Sí, sí. Haciste el gol en ese partido y fuiste al arco luego. Claro, ganamos uno y hice los dos goles y faltando 15 minutos lo expulsan a loco del mar y tuve que ponerme los guantes. ¿Fue lo más loco que hiciste en un campo, digamos, o lo más raro que te tocó vivir en un campo de juego? Sí, claro. Lo que pasa es que yo tapaba en las pichangas, ¿ya? Yo en las pichangas tapaba. Me ponía mi pantalón, mi balón manga larga, mis guantes. Yo era... Pero estábamos hablando de las pichangas, ¿me entiendes? O sea, si me metían 200 goles no pasaba nada. ¿Me entiendes? Pero aquí era que íbamos ganando 2-1. Pero, ojo, yo también tenía dos centrales, dos centrales muy buenos, ¿no? Que era Chacón y que era Sandro Bailón. Entonces, cuando yo entro al arco, le digo a ellos dos, que no pase la pelota como pasa la pelota, nos empatan y nos llenan la canasta. y tenía Bailón que arriba iba muy bien, anticipaba muy bien y Chacón, pues, que era en las divididas. Era impasable, como se dice. Y gracias a Dios, pues, ellos tuvieron una, se estaban peleando y cuando le pegan, le pegan afuera. Descargué una, si no me equivoco. y después nunca más llegaron. Mi defensa estaba, pero, mi defensa estaba a 10 puntos. No estaba ahí, no estaba jugando Claudio, ¿no? Porque Claudio dice que era arquero también, tú has contado. Claro, el que estaba jugando, si no me equivoco, era Roberto Silva. Si no iba Claudio, ¿no? No me equivoco. O Claudio... No tengo la formación ahorita, pero en el año estaba Claudio, obviamente. Hoy estaba Claudio, pero no sé si estaba, la verdad. Pero a las finales tuve que meterme, tuve que meterme esos tres palos donde cuando lo miré así, donde me metí hoy. Ya estaba con los guantes, ya estaba con los guantes en la mano, ya tenía que hacerlo, nada más. Y justo que hablaste de Sandro, ¿no? Que fue, digamos, lo más duro que te tocó vivir en tu carrera. No solo a mí, al fútbol peruano, ¿no? Bueno, a mí por la amistad que teníamos, ¿no? A mí, a Tupato, y a mucha gente por la amistad que teníamos porque nos cambiábamos juntos, ¿no? Y la chacota, el jajaja, y siempre lo jodíamos a él porque él nunca, nunca te respondía, te respondía con una sonrisa, ¿no? Por eso fue la chapa del mundo. Entonces tú le decías algo y él se reía, le decías algo y te reía. Entonces, pasa esto y nos quedamos, pues, sin un compañero, ¿no? sin un compañero, sin una gran persona, sin un elemento a nivel futbolístico que le iba a hacer muy bien al fútbol peruano porque ya estaba vendido y que de la noche a la mañana pase esto, es chocante, ¿no? Es chocante. Y otro compañero del 99 hablando que fue, que estuvo un niño en Alianza Estresor Moreno que hace poco dijo que aprendió mucho de ti. También, digamos, otro que fuiste como un referente para él en su momento porque él es su primer año sin Alianza. Yo siempre he tratado de hacerlo mejor y de ser claro en la vida. A mí cuando hay gente, cuando hay gente que quiere, que quiere lograr cosas y yo tengo, y yo pueda tener la posibilidad de ayudarlo, siempre lo voy a hacer. Vinieron ellos tres, Mafla, Nazarí y Mahler. Más paraba con Mahler pero los tres también siempre una buena relación y gracias a Dios pues esa relación que hemos tenido en Alianza nos llevó a tener una amistad, una amistad, un respeto y por parte de ellos una admiración hacia mi persona, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, uno siempre tiene que hacer el bien, el bien y sobre todo a gente que no es de tu país, tratarlo de la mejor manera para que se sienta como que si fueran, como que si estuvieran en su país. Digamos, lo que dices no es que tú lo dices así porque queda grabado en la gente que ha compartido contigo, ¿no? Todos tienen buenas palabras hacia ti siempre. Sí, sí. Ahora reconocidos en Europa y también tienen buenas palabras todos sobre ti. Creo que nadie ha visto hablar mal de ti que ha sido compañero tuyo. No, como te digo, yo trato de siempre de llevarme la vida de la mejor manera. A mí me enseñaron a respetar y a valorar las cosas. A mí me ayudaron a ser lo que soy. Entonces, uno tiene que hacer lo mismo. Uno tiene que ayudar a los más chicos para que se desenmuevan de la mejor manera y logren sus objetivos. y eso pasaba conmigo y con todo lo que estaban conmigo en esa época del 92, 93. Como Jayo, como Canco, como Darío, como Churre, como Pepe, como Pancho, ¿no? Y digamos que ese es lo que piensas, tu ideal, lo quieres también reflejar cuando seas técnico porque tú tienes, estás pensando en ser técnico, estás estudiando, creo, no es cierto, te has parado, pero... Sí, sí. Uno cuando... Sí, sí, eso es lo que tengo planeado, pero uno primero tiene que ver antes del futbolista a la persona, ¿no? Porque si la persona está bien, el futbolista va a estar bien. Si la persona no está bien, el futbolista no va a estar bien. Entonces, uno tiene que empezar por eso y después manejarlo de la mejor manera porque manejar 30 personas no es fácil, ¿no? No es fácil, pero manejarlo de la mejor manera a los 30, que a los 30 se sientan importantes, que a los 30 se sientan de que pueden estar, que a los 30 le digan al técnico, ok, estamos 30 acá y 30, los 30 podemos estar, ¿no? Entonces, eso, eso, eso no es fácil, eso no es fácil, ¿no? Porque nadie sabe lo que pasa de la casa de cada uno, ¿no? Pero bueno, cuando lleguen, pues, al entrenamiento, es tratar que eso quede al margen y tratarlo de la mejor manera para que se sientan bien, ¿no? Y digamos también que has tenido buenas referencias, ¿no? Porque has sido entrenado por grandes técnicos. Ha sido un poco acumulando conocimientos ahí también. Sí. Bueno, empezando por yo lo castigo, ¿no? Yo lo castigo a una persona muy clara y concisa en lo que él quería. Con Miguel Ángel Barre, con Miguel Ángel de Rué, un tipo extraordinario, motivador al 100%, cosas que te hacen reflexionar y te dice cosas de que uno se haga amarar por él. Jorge Luis Pinto, Autori, entrenadores de nivel A1, ¿no? Que llegaron al club a ponerse un boleto de arena para hacerlo grande, ¿no? Y después ya he tenido a Gilles, campeón del mundo, creo, con Pelé. Y después he tenido un mal. El mismo Iván Bersic, ¿no? Iván Bersic, ¿no? Gustavo Costas, quizás, o no jugaste mucho. No jugaste mucho, no jugué mucho, pero aprendí, aprendí cosas importantes de él, otro motivador también, ¿no? Claro, porque a Gustavo se le critica por otras cosas, no por lo que hace en el campo, porque en el campo siempre ha tenido buenos resultados. Sí, 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 es verdad. Ya eso compete a los que están en su pupitre con su terno y su corbata, nosotros no. Claro, y Waldir, un poco de volviendo, ya nos quedamos en el 99, por ahí, te vas a Argentina y ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaste a consolidarte allá? Porque los números ahí sí no te acompañaron tanto como en Estados Unidos. porque tú sabes que el argentino es la de ellos, es todo. Y había un chico, Matías Donet, que ellos querían vender, que jugaba mismo en el puesto que jugaba yo. No, yo jugué dos partidos, creo, los dos, tres primeros partidos y hice un gol. Entonces, no era, para empezar, no era una mala número, no era malo, de tres partidos y de un gol no era malo. Entonces, sale este muchacho y parece que lo querían vender y comienzan con él, pues, comienzan con él, y ahí era la alternativa y después lo salen vendiendo a boca. Después lo salen vendiendo a boca y después se fue a jugar afuera. Entonces, lograron su objetivo, ¿no? Eso es lo bueno que tienen los argentinos, ¿no? Que ellos creen en un jugador y le dan la continuidad, le dan la continuidad hasta que, hasta que llegue a su nivel para que lo vean otros y pueda ser vendido, ¿no? Casi, digamos, totalmente inverso a lo que pasa acá, ¿no? Acá, el extranjero, bueno, tampoco menospreciando, pero, a veces, está por encima, hay muchos jóvenes, dependiendo del talento también. Pero ojo, Martín, escúchame, allá el 100% de los entrenadores son argentinos. Esa es la diferencia. Es algo que lo quería, quería llegar a ese tema porque has hablado mucho sobre eso también, ¿no? Tú, tú, tú eres de los que reclaman muchas oportunidades para el técnico nacional y es algo que creo que sí, se ve mucho, ¿ah? Ojo, nadie dice que no puede vender un técnico extranjero a dirigir al Perú, pero bueno, hazlo competir con el peruano. O sea, ¿por qué no lo haces competir con el peruano? Si el peruano está, está. Si no está, no está. Va a tener que seguir preparándose para que esté. Pero si no le da la posibilidad de competir, ¿cómo sabemos qué técnicos buenos peruanos tenemos? Nunca vamos a ver. Sí, digamos los que peruanos acá hay contaditos, ¿no? Con la mano, hay cinco, ahora creo, exagerando de acá. Sí. Ya son 20 equipos. Ajá, sí. Ya son 20 equipos. Y un poco, después vamos a hablar un poco porque tenía un tema también que hablaste, pero quería cerrar ese año cuando vas a Cristal. Quería preguntarte si tú no consideraste ir a Cristal como una, por así decirlo, una gran traición al hincha, quizás, porque tú con la U tú comentaste hace poco que... eso, eso de Cristal fue una posibilidad no mía. En ese tiempo yo tenía un representante. Entonces, cuando yo quería regresarme de Argentina, la prioridad fue Alianza. Y no te voy a decir la verdad. Había hablado con Alianza pues, ¿qué? Tres, cuatro veces, cinco veces. Y no tenían respuestas positivas. Entonces, el representante me dice, ¿sabes qué? Ya, Alianza no da respuestas. Hay una posibilidad de Cristal. Espérate, dije, vamos a poner nuestros últimos cartuchos en Alianza. No se dio, ahí estaba la posibilidad de Cristal y no fue Cristal. Pero la prioridad la tenía Alianza. Eso sí, la prioridad la tenía Alianza y ningún dirigente y ningún dirigente de esa época me puede mentir. Pero, y ahí fue un poco con el hincha. Porque un poco el hincha a veces no entiende estas cosas de dirigentes y más a lo emocional. ¿Sabías, quizás, pensaste un momento cómo iba a reaccionar el hincha de Alianza? Sí, pero, 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 ojo, o sea, yo vine a Lima y lo primero que cuando me hicieron la entrevista dije, es lo que te estoy contando. La prioridad la tuvo Alianza, llamé a Alianza y Alianza nunca me dio una respuesta y yo tengo que trabajar y salió la posibilidad de Cristal. Y te ganó tu corazón igual porque comentaste una entrevista vi que en un partido con Alianza dice que le tiraste al pecho al arquero, ¿no? No querés meter gol. A papel, a papel, sí. Se ganó un poquito y allá luego con Melgar sí lo hiciste, ¿ah? Como en el 2006. Ah, con Melgar salió ya porque ya la tenía ahí, es más, fue fuerte el área ya atrás de la media luna y yo la verdad nunca pensé que se iba a meter ahí. Nunca pensé que se iba a meter ahí en el ángulo. Un golazo fue. Nunca pensé. Es más, pensé que iba a chocar a alguien o si iba a ir porque tú sabes que en Arequipa la pelota corre más rápido. ¿No? Pero bueno, cuando ya vi que se estaba metiendo dije, ya está, ya está hecha la cosa. Ya está hecho. El gol que más te dolió, tú comentabas, el gol que más me dolió hacer, ese. Sí, sí, sí. Y en el domingo no regresas ahí. Hacerle gol a la Alianza siendo hincha y haber escrito la historia que escribí, sí es complicado. Bueno, y la historia creo que ya llega el centenario. ¿Cómo fue ese trámite de volver a la Alianza, ¿no? ¿Sabías que un poco te iba a costar un luchado? ¿Cómo viviste toda la transición en regresar? No, no, porque la verdad ¿sabes qué? Yo he ido a Matute cuando yo jugué en Cristal, claro, no salí ni de suplente nada, el ciego no quiso. Dijo, no, ¿cómo te voy a llevar a Matute? que no, ¿cómo te voy a poner en lista? O sea, no, este, no. Y fui, y fui al estadio, me senté en la tribuna y la verdad que no hubo ningún inconveniente con ninguno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y ese 2001, el penal en el Cusco, qué momento, ¿no? En el centenario. Momento de angustia, de deseo de que la pelota entre, de que en Lima nos estaban esperando, tanto la hinchada como la familia, de que, y lo otro mío era de entrar a la historia, ¿no? Haciendo el penal. Porque si no hacía el penal, la tanda seguía, ¿no? La tanda seguía. Pero, nada, con mi cabeza primero pasó de que la pelota tenía que entrar y después pensando en la hinchada, en los compañeros, en la familia y lo último, ya pues, ¿no? Entra, me quedo en la historia de Alianza Lima. Y bueno, entraste a la historia de Alianza Lima sin duda, pero quería preguntarte cómo terminó tu etapa en Alianza. Quizás hubieras preferido que termine de otra manera. Pero terminó un poco, ¿no? Por todo lo que lograste, te digo, pues si vemos sus números en Alianza y lo que has logrado, lo más que todo. Pero como te digo, pues no, cuando empezaron estas cosas de las, ¿cómo se llaman estos tipos que entraron? Administración, extemporal. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de esa gente si esa gente no sabe de la historia de Alianza? ¿Qué se puede esperar con gente que no sabe? No saben qué es ese escudo blanqueazul, o sea, no saben por qué tiene las tres estrellitas, o sea, no saben lo que es el color blanqueazul, no saben qué es la victoria, no saben la historia de los futbolistas que han marcado en Alianza Lima, o sea, por ese lado, la verdad, poco me interesaba, como todo repetir, si vicio, dirigentes como los que hay ahora y como los que había en los noventa, sí me hubieran molestado, sí hice todo resentido con Alianza, pero, no sé yo que no. Bueno, y el cariño del hincha para ti siempre está, ¿no? Sí, sí. Es lo más importante, yo creo, para un jugador, ¿no? Sí, porque son los que te alientan, los que te motivan a hacer las cosas bien, los que te motivan a lograr cosas importantes, ¿no? Y ya entrando, para ir cerrando, hablar un poco sobre Alianza, ya lo que pasó estos últimos años, tú ya como dichi, como también comentarista, has estado comentando también en un panel, tu opinión sobre Pablo Bengochea, ¿qué opinas de todas las críticas que recibió? Y hasta ahora lo siguen criticando, hablo de Pablo porque ya se fue, pero se le sigue criticando, ¿no? Para elogiar a Salas se sigue buscando un poco criticarlo. ¿Pero quién lo critica? O sea, los mismos hinchas de Alianza, Pablo, hablo de un sector, o sea, un sector, no todos, obviamente. A ver, a ver, a ver, hay que ser claro, Martín, a ver, si la gente, si lo critican hinchas de Alianza, ya hay que ser, ya hay que ser, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué palabra ponemos? Malagradecido. Malagradecido. ¿Por qué? A ver, Alianza fue a contratar a Pablo Bengochea, ¿no? Pablo Bengochea vino, campeón en el 2017, subcampeón en el 2018 y subcampeón en el 2019. Nos llevó a tres Copas Libertadores seguidos, que nunca en la historia de Alianza había pasado. ¿Estamos? Le dio Alianza más de 10 millones de dólares en esos tres campeonatos. ¿Estamos o no? Ahí estamos bien, ¿no? Ok. Ahora, que Pablo Bengochea ha tenido su estilo de juego, ¿por qué es su estilo de juego? Con su estilo, ha logrado lo que nadie ha logrado en Alianza. Con su estilo, nadie ha logrado lo que ha logrado Pablo Bengochea. Y como tal, tenemos que estar agradecidos. ¿Por qué la crítica? ¿Por qué? Porque jugaba pelotazo. Señores, ese es su estilo de Pablo Bengochea que le dio resultados en el 2017, 2018 y 2019. ¿Qué pasaba? Yo te voy a hacer una pregunta, Martín. ¿Qué pasaba si Bengochea campeonaba 2018-2019? ¿Lo apoyaba para la selección? O también lo iban a criticar. O también lo iban a criticar. El fútbol es así. El fútbol es así. ¿Entiendes? Lo único que campeona tres veces o cuatro veces seguidos es el Barcelona y el Real Madrid. Porque económicamente tienen todo para contratar a todos. ¿Estamos? Pero si Alianza, a ver, Alianza campeonada del 2018, 2017 y 2019, o el 2018 y el 2019, o sea, no llevamos tres finales. Una tuvo el título y dos sus campeonatos. ¿Está mal? Es importante, creo que lo que aclaras, porque a veces, no sé si consumes tus redes sociales, no sé si consumes mucho, pero para mí se leo la opinión sobre Pablo. Hay veces leo, pero no respondo porque, ¿sabes qué? Mis respuestas salen en one. Entonces, trato de estar al margen, ¿verdad? Porque, ¿sabes qué? Quisiera responderle a muchos, pero mejor me abstengo y los leo y me río porque, a ver de agradecerle, lo estamos criticando, ¿no? O sea, después de agradecerle, estamos criticando. ¡Ojo! Ha dicho desde sus propias palabras que él nunca jugaría un clásico frente a Alianza. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Y lo estás criticando todavía? ¡Uy, por favor, hermano! O sea, ¡ey! ¿Das gracia que el técnico que has tenido no va a ir nunca para el otro lado? Ya, no va a ir para el otro lado. Bueno, puede ir al RIMA, pero a ATE no va a ir a ATE. ¿Qué más quiere esto? No entiendo. Claro, por eso te aclaraba un poco que las críticas del hincha de Alianza, porque lo de la U creo que puede ser normal un hincha de la U criticar, pero viéndolo desde el hincha interno. en el estilo Pablo Bengochea le dio cosas importantes a Alianza. Punto. Cada técnico tiene su estilo. Igual, hablando un poco ya, hablamos de Pablo, que fue muy importante, creo, para lo que ha logrado Alianza, porque ha crecido como institución Alianza muchísimo desde que ha llegado, desde que llegó en su momento, bueno, hablando ahora de Mario Salas, ¿cómo lo ves tú? Pablo le dio la Alianza. Y como tal, ha crecido Alianza. Muchísimo creo que ha crecido Alianza, comparado con lo que llegó Pablo Bengochea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cómo ves a Mario Salas? Bueno, una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa, ha estado con Cristal, campeonado con Cristal, creo que en Cono-Colo no le fue bien, pero ahí está, bueno, los hinchas, los hinchas ahora, verán otro estilo de juego, porque Salas es otro estilo de juego, ¿no? Y ojalá que le vaya bien, ojalá que nosotros te lo acompañe, ojalá que él dice que tiene el material humano para que Alianza sea protagonista y juegue bien, entonces hay que esperar, decirle al hinchada que espere, porque esto no es de la noche a la mañana, o sea, tampoco nos viene a criticar a a Mario en dos, tres, cuatro partidos, ¿no? Entonces, nada, hay que tenerle paciencia y apoyarlo al 100% para que pueda desenvolverse de la mejor manera y logre el objetivo tanto que él quiere y que el hinchada desea. Y quería preguntarte, justo que hablábamos de los técnicos, que tú hace un año, hace un año fue que comentaste sobre el trabajo de Daniel Amet en Perú, y ahora está en Alianza, ¿cómo ves el trabajo de Daniel? No sé si mantienes, en Perú tu opinión era que un técnico nacional quizá también podría hacer ese trabajo, ¿no? No, yo la pregunta, yo la pregunta es, ¿cuál fue el trabajo positivo que ha hecho Amet en la Federación Perón de Fútbol? Esa pregunta. Y bueno, ya, y yendo a eso, ¿tú crees que el puesto Amet había hecho un trabajo positivo en la Federación? O sea, ¿tú creo que ahí estás diciendo que no hizo un buen trabajo? ¿Es la respuesta? No, es que esa es la pregunta que hago. Ah, ok. Esa es la pregunta que hago, ¿no? Porque si has hecho un buen trabajo en la Federación, ¿por qué sale la Federación y te vas a Alianza? No entiendo. Y bueno, y hablando tu opinión ahora, ¿cómo lo ves tú en el trabajo en Alianza? ¿crees que, o yo te pregunto así directamente, ¿tú crees que un equipo quizás hay? Porque Alianza quieren, 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 quieren cambiar el estilo y no se crea ese aliancista. Y eso no va a dar resultados, mano. No va a dar resultados. En Alianza tiene que estar gente de Alianza que sepa ver fútbol y que sepa ver talentos. Eso es lo único. Eso que hay en la planificación, eso es después de. Esa planificación es después de cuando tú tengas el talento. Mientras no lo tienes, ¿qué planificación vas a hacer? Tienen que ser los veedores como que sepan ver a los talentos, traer los talentos y cuando tengas los talentos en tu poder es hacer la planificación al talento. ¿No? Que es que esté bien, que entrene bien, que se alimente bien, que se rodee con una persona, que tenga educación, que estén pendientes de ellos. ¿Pero antes de qué? No entiendo. ¿Para qué? El Cholo Castillo era, el Cholo Castillo decía, este, 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 y después aparecían unos dirigentes de menores. Después aparecían unos dirigentes de menores. Y por lo que dices, ¿tú crees que ese puesto quizás sería mejor que lo ocupe alguien de la casa? Sí, sí, sí. Ha tenido que ocuparlo alguien mejor de la casa. Igualir, también tú comentas que tu generación es la que le dio más títulos a Alianza, ¿no? La del 90, la que sale y luego consigue muchos títulos. ¿Crees que se le ha dejado de dar oportunidades a alguna gente, en la actualidad hablo, debería volver a valorarse un poco la cantera de Alianza? Sí. Pues son pocos ahora los que juegan de... A todos. Por la bolsa, más que todos. Juegan por la bolsa. Juegan por la bolsa. Y no están preparados los chicos para afrontar un campeonato profesional. Porque eso es un proceso. Y como tal no se cumple. Son pocos los chicos que juegan por la bolsa y tienen la personalidad como el chiquillo Cliver. ¿No? Friero de Aguilar. Y uno y dos más. Como el chico Maxúa. Que se fue prestado. ¿No? Que se fue prestado. Un chico que salió, debutó, hizo gol. En Melgar. Ojo. Un equipo complicado. No un equipo... Como se dice que no, que le hizo gol a tal. No. Hizo gol a Melgar. Y en Matute. En Matute no es fácil debutar. ¿No? Con Melgar que le ha hecho buenos partidos a Alianza. Entonces hay que reconocer, ¿no? El esfuerzo de los chicos también. Hay veces. Y ahora sí para ir cerrando quería hablarte no sé si te has enterado de lo que pasó con Adrián Balboa delantero de Alianza. Ahora último. Sí, pero ya eso son cosas de... No, quería preguntarte obviamente ese tema de que si vino, ¿no? Es un tema de la dirigencia. Quería preguntarte sobre algo que se debate mucho en redes que es la gente que reclama en redes, hincha de Alianza obviamente te especifico que reclama porque se ha ido Adrián que jugó seis meses en Alianza y que... Y el tema que quería entrar es porque algo cuando he escuchado al Puma Carranza también, al mismo Miguel Ángel Torres que es un poco más actual diciendo que el hincha ahora se conforma con menos, ¿no? Que antes. Por qué decir, Rocky estuvo seis meses y la gente reclama como si fuera un jugador que ha jugado como si fuera el Aubutron por ejemplo. No, yo creo que la gente reclama por la entrega que dio ese chico en los partidos. No es porque si jugó dos meses, tres meses, un año, no. Es por la entrega. Y para mí era uno del delantero con mucha entrega. Con mucha entrega porque el chico peleaba todas las pelotas, el chico peleaba todas las pelotas, el chico te corría todas las pelotas, no te daba por perdida ninguna pelota. Yo creo que es por la entrega, no por el tiempo que ha jugado. y en el momento que estuvo en alianza no lo hizo mal. No lo hizo mal. Para mí no lo hizo mal. Para los delanteros que tenía alianza en esos momentos, yo no sé si la verdad Rodríguez es delantero, no sé si es delantero, no. Para mí no es. El único sacrificado era Chico Barboa. No se milanaba con nadie. sin embargo en altura también el chico le ponía le ponía todo, ¿no? Entonces yo creo que más es por la entrega que por el tiempo. Y él comentó en su despedida que se desarmó un poco el equipo ganador que era el que estudiaba Bengochea en el 2019 y se trajeron ¿tú crees también que se ha equivocado algunos fichajes que hiciste este año? Como hincha te pregunto tú como hincha de alianza. Lo que pasa es que le trajeron jugadores a Pablo Bengochea para jugar a otro estilo. No es el estilo de él, ¿no? Para mí. Porque los jugadores que han traído son de otro estilo. Si tú ves son de otro estilo. ¿No? Entonces yo creo que ahí estuvo el problema, ¿no? Ahí estuvo el problema por eso que no creo que Pablo dio un paso al costado. Ahora, bueno, González... La última, ahora sí. ¿Tú vamos a seguir? Dime, dime, dime. Bueno, ahora González lo que vimos en Cristal yo creo que tiene jugadores para cambiar el estilo de juego alianza, ¿no? Ahora con el 9 que está trayendo Jonathan Herrera yo creo que alianza va a tener yo creo que va a regresar de a poco al estilo que siempre ha tenido alianza. Digamos que el plantel que se arrumó estaba más hecho para Salas, ¿no? Que para Bengochea en sí. Sí. No estoy diciendo que querían a Salas en ese momento obviamente, pero por los nombres... No, 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 no. Por eso te digo, o sea, jugadores que llegaron este año creo que no era para el estilo de juego de Pablo, ¿no? Era para otro estilo. Gueldini, para la última ahora sí, tu once ideal con los que jugás en alianzas un once así me estás poniendo me estás poniendo en un tema me estás poniendo en un tema a ver, en once la verdad que sabes qué con suplente también te voy a dar ya, ya te voy a dar dos por puesto dos por puesto, está bien o no para que el viejo roberano a su madre no, no hay forma papi, no hay forma porque he jugado con los tres mejores arqueros de alianzas, en los últimos veinte años he jugado con el viejo roberano con Pancho Pizarro y con Leal Butrón o sea ¿me entiendes? pero bueno, a ver, ya le hago el viejo he sacado a Pancho pero bueno tengo que sacrificar a uno por derecha Basombrío Pepe Soto, Wilmer Valencia y Carlos Guido Jairo Legario Jairo Legario Canco Rodríguez Reinaldo Cruzado y Marco Valencia faltan dos, ¿no? dos sí a su madre ya te vi pensándote más antes se quedan dos quedan dos el 10 de la calle Guadir será no, yo estoy en ese equipo soy un entrenador a su madre me agarriba mucho trigo y Guadir entrenador digamos tu equipo Guadir alternativa después Jefferson entra Guadir bueno, Guadir un equipazo en el que has armado bueno, en el arco ahí te has mandado en todas las posiciones creo que han quedado fuera algunos espero cuando lo vean no se resienta ha quedado afuera ha quedado afuera el Churre ha quedado afuera Mágico ha quedado afuera Fran Ruiz ha quedado afuera ¿quién más ha quedado afuera? Marquiño Marquiño Malertresor Claudio Pizarro Claudio Pizarro Johnny Elmontaño ¿ah? mira, todo lo que han quedado afuera ¿qué pasa? claro tienes para armar más de dos más de dos equipos creo con eso bueno, Guadir eso sería todo bueno, agradecerte por acompañarnos si podrías dejar un saludo a la gente de Los Palos Son Así y también a la gente que no se pierda esa entrevista Los Palos Son Así nada agradecerte la entrevista siempre hablando del mejor equipo de Perú duele a quien le duela y nada invitar a todos los televidentes de Los Palos Son Así a ver esta amena entrevista de su amigo Guadir Sáenz un aliancista de corazón que todo le vaya bien y bendiciones para todos listo Guadir muchas gracias te agradecemos el tiempo que nos diste para poder conversar gracias a ustedes que todo le vaya bien gracias a todos gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!